Bueno, buenos días. Yo voy a presentar a Claudia Aros. El tema de ella son los cultivos ancestrales. Los cultivos ancestrales incluyen un grupo de cultivos milenarios que formaron parte de la dieta de nuestros antepasados y que actualmente son de interés principalmente porque se los consideran alimentos saludables y porque tienen la posibilidad de ser cultivados en situaciones en que los cultivos tradicionales tienen dificultades. Es importante destacar que Claudia Aros es nativa argentina. La van a encontrar muy familiar en su presentación. Y desarrolló mayor parte de su tarea profesional en España. Ahí se convirtió en una especialista en cultivos alternativos para mejorar la calidad nutricional de dietas y alimentos. Claudia le brindó especial interés a cultivos ancestrales americanos como el caso de la chía. Así que los invito a disfrutar de la presentación de Claudia Aros. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la organización por invitarme a participar en este evento aquí en mi país con el reencuentro de mi cultura y de mis amigos. Quiero también agradecer a la organización y en especial a Pablo Abate que fue la persona de contacto que ha hecho posible que yo estuviera aquí presentando solo una pequeña parte de lo que son algunos de los cultivos ancestrales. Mi tarea de investigación se realiza en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos que pertenece al CSIC. Esto es el homólogo al CONICET en España. Entre muchos otros tantos cultivos, yo me voy a referir a los trigos ancestrales como son el Corazan, llamado Kamut a nivel comercial, el trigo espelta, el trigo farro, también a un cereal ancestral, el Tef, a los pseudocereales más comunes como son el trigo sarraceno o el alforfón, la quinoa y el amaranto y también a la chía, aunque esta es muy diferente a lo que son la composición de los cereales y los pseudocereales, dado que carece de almidón. Es importante destacar que todos aquellos cultivos ancestrales que he mencionado no tienen ningún problema en comercializarse en la Unión Europea. Hay una reglamentación de Nobel Food, nuevo alimento, que dice que todo lo que se consume, que todo alimento consumido en un grado suficiente por parte de la población antes del año 97, se considera que es un alimento conocido. Posterior a este año es un alimento desconocido y debe entrar en la reglamentación de Nobel Food. La quinoa, los trigos ancestrales, el Tef, los pseudocereales como el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno, no tienen ningún problema en la comercialización. Es decir, si yo quiero comercializar el salvado de estos, lo puedo hacer. Si quiero comercializar el almidón, el germen, la propia semilla, la harina, lo puedo hacer libremente dentro de la Unión Europea, pero esto no pasa con la chía. La chía es una gran desconocida aún en Europa y tiene restricciones. Se ha probado, es un Nobel Food, se ha probado su comercialización, pero con muchas restricciones porque hubo 500 años de silencio de esta semilla en la época de la colonia. Volveremos sobre este tema más adelante. También me gustaría aclarar que cualquier pirámide, la pirámide de la alimentación saludable sitúa los cereales en la base. Eso quiere decir que son alimentos básicos, nutritivos, que hay que ingerirlos varias veces al día. Si nos vamos, también hay una recomendación desde ya hace bastantes años en el consumo de grano entero, de cereales en general, los cereales comunes. Ya no estoy hablando de los ancestrales, estoy hablando de los comunes. De consumirlos como grano entero, las harinas integrales. Existen declaraciones de salud desde el año 99 en Estados Unidos y posteriormente Suecia y Reino Unido. Se han sumado a estas declaraciones de salud en los que el consumo de grano entero protege enfermedades precedidas por el síndrome metabólico, como son la alta presión arterial, la obesidad del vientre, desarreglos en el metabolismo de la glucosa, etcétera, etcétera. Y esto hace que su consumo prevenga el desarrollo de diabetes. Existen pirámides para diabéticos en donde los cereales se encuentran en la base también, es muy importante, pero como grano entero. También existen pirámides para la salud cardiovascular en donde los whole brains son protagonistas. En pirámides para la prevención de padecer cáncer, donde también los cereales integrales, los granos enteros, las harinas integrales son protagonistas. Y también para pacientes que ya tienen cáncer, deben ingerir, se recomienda la ingesta de grano entero. Haciendo esta aclaración, pasemos ahora a los trigos ancestrales. Los trigos ancestrales, el trigo se originó en el área de la medialuna fértil, aproximadamente durante la revolución neolítica, hace más de 10.000 años atrás. Esto hizo que la vida nómada de los seres humanos pase a ser sedimentaria. Entonces, hubo una domesticación de las especies silvestres de esa época. Los primeros agricultores que vivían allí, en esa área, cultivaron Triticum monococum y Triticum dicocum, diploides y tetraploides, respectivamente. Más tarde, se cultiva Triticum spelta, que es una especie hexaploide. Tres especies de trigos sin cascarilla emergieron posteriormente como cultivos menores en Europa, Medio Oriente y Asia. Estos son el Corazan, que es el Kamut, el trigo polaco y el trigo persa. Yo tenía resistencia para mostrar esta diapositiva, pero debo confesar que es la que me ha aclarado este tema, porque existe mucha confusión en la bibliografía científica. Hay muchos errores en los capítulos del libro sobre este tema y sobre todo en la Internet. Entonces, para situarnos, este es el Triticum monococum. La línea negra indica la revolución neolítica hace más de 10.000 años, donde se domestica la especie salvaje, el diploide, llamado Triticum escania, trigo escania. Luego, por hibridización con una especie salvaje, con el ancestro de la escania, se genera el emmer o el trigo farro, que posteriormente pasa a Corazan, el Kamut y al trigo duro. Y el emmer se vuelve a hibridizar con una especie silvestre para dar un exaploide, que es el trigo espelta y también el trigo pan. Estas son unas fotos de las plantas y las semillas de cada uno de estos trigos antiguos. Este es el tef, que es un cereal. Este no es un trigo, es un cereal antiguo. Pero, por ejemplo, el primero es el trigo Kamut, el tercero es el trigo farro y los tres de abajo son el trigo escaña, el trigo espelta con cascarilla y sin cascarilla. Existe un trabajo muy reciente realizado en la República Checa, en donde han investigado el cultivo de tres de estos trigos ancestrales. El monococum o escaña, el dicocum o farro y el espelta o escanda. Han utilizado distintas condiciones de clima y de suelo y estos investigadores, realizando un multiplanova, han visto que el rendimiento del grano depende, por supuesto, de la especie, de la localización del cultivo y hay una interacción entre ambos. Pero el factor que es predominante es la localidad. Se ve claramente que los rendimientos son infinitamente menores con respecto al trigo pan. Estos investigadores han hecho que estos cultivos sean ecológicos, sin ninguna adición de fertilizantes ni pesticidas y lo compararon con un trigo pan que tradicionalmente se comercializa en ese país con sus fertilizaciones y con sus adiciones de pesticidas. Y han comparado los rendimientos, todas las propiedades del cultivo. Entonces, se ha visto que tenemos rendimientos bastante más bajos que el trigo pan y el 60% de este resultado viene dado por la localización. También el Harvest Index está condicionado en casi su totalidad por la localización del cultivo. Pero el peso de mil semillas y también la densidad de ellas está básicamente condicionada por la especie investigada. Estos investigadores también determinaron la composición mineral, porque estos trigos ancestrales se los conoce porque tienen mayor proporción de mineral. Sí que es verdad que tiene mayor proporción de nitrógeno, fósforo, como fitatos, por supuesto, potasio, magnesio y sobre todo cobre, hierro y manganeso. Y también zinc, pero destaca el hierro, el manganeso y el cobre. Esto depende, por supuesto, del cultivar, pero también de la localización, y sobre todo por la localización, este resultado. Y en general, ellos poseen más concentración de minerales que el trigo pan. Pero, ¿qué pasa con el contenido proteico y la calidad y cantidad del gluten? Son trigos, por lo tanto poseen gluten, pero estos tienen menor proporción de gluten, aunque tienen mayor proporción de proteínas. El 71% de este resultado de mayor contenido proteico depende de la localización, y en menor medida de la especie. Pero el índice de Seleni, que indica la calidad del gluten y el gluten índex, depende casi exclusivamente de la especie a tratar. Es decir, que el trigo ancestral monococum, es decir, la escaña, tiene muy poquito gluten y, de hecho, cuando se realiza el gluten índex, se pierde por el lavado. El trigo espelta es el que tiene mayor proporción de gluten y, por lo tanto, tiene valores similares de Seleni que al trigo pan, pero muy por debajo del gluten índex. Otra investigación también reciente por parte de investigadores del Reino Unido, quisieron comparar los compuestos bioactivos, ya no los compuestos nutricionales típicos de los granos, sino los bioactivos de estos granos, porque hay muchísima, se comenta en las páginas web si los comerciales, como que tienen mayor propiedad saludable los trigos ancestrales. En síntesis, porque hay mucha información por ahí, podemos decir que tienen concentración menor de fibra dietética, en general, comparado con el trigo pan y el trigo duro. Y con respecto a los polifenoles, los esteroles, los carotenoides y los tocoferoles, estos tienen aproximadamente la misma proporción que el trigo pan y el trigo duro. Tal vez el emmer destaca en algún carotenoide en particular, pero también depende muchísimo de la zona donde se cultiva. Es decir, que todas esas páginas web en donde dicen que reduce el colesterol, reduce el apetito, es fuente de hierro, etcétera, 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 tanto del farro, del camut, del trigo espelta. Hay que tomarlo con pinzas, porque depende muchísimo de la localización del cultivo, todos estos resultados. Y el consumo de grano entero es lo importante, no el consumo de trigos ancestrales. El trigo ancestral también tiene una connotación nutricional, pero no está demostrado aún fehacientemente la connotación funcional. Es decir, el consumo de grano entero del trigo duro, del trigo pan o de los trigos ancestrales tienen la misma implicación, porque son grano entero, que es la reivindicación, las declaraciones de salud que empezó en Estados Unidos y ahora está por todo el mundo. El trigo espelta es el que más se utiliza en todos los productos de cereales. Le sigue el camut, esto tiene que ver con, claro, con su contenido en gluten, y el trigo farro y el escaña en menos proporción. Hay muchísima oferta de productos elaborados con estos trigos ancestrales, y es un reclamo de los consumidores, ahora el consumidor se instruye más, busca en internet, hay una tendencia a la agricultura orgánica, hay una tendencia al veganismo, al vegetarianismo. Entonces, estos trigos que tienen el genoma original de hace 10.000 años son los que son preferidos por este consumidor, que además pueden crecer en condiciones de cultivos orgánicos. Pasemos al tef. El tef, como os he dicho anteriormente, es un cereal antiguo, dado que pertenece a la familia de la espuaceae. El tef tiene sus orígenes en Etiopía y Eritrea, es decir, en África, en los años 4.000 a 1.000 antes de Cristo. El tef crece también en menor extensión en algunas zonas de África, en la India, en Australia y en Estados Unidos. El rendimiento máximo de este grano es de aproximadamente 3 toneladas por hectárea, cuando no sufre ningún estrés hídrico. Si bien puede crecer en climas secos, el rendimiento está altamente influenciado por este parámetro. El tef tiene una semilla que es minúscula. Minúscula, fijaros en el dedo cuántas semillas caben en este dedo, en este índice. Aproximadamente su largo es de un milímetro y su ancho de 0,5 milímetro. Y el peso de mil semillas son un cuarto de gramo. Es realmente una semilla muy pequeñita. Existe en bibliografía la composición química de este cereal que se consume en África. Las dos terceras partes de la dieta de su población en Etiopía es el consumo de injera, que es un alimento básico para esta población y elaborado con TEF. En general, tiene una composición similar a la de cualquier cereal. Tiene tal vez alguna connotación en mayor composición de contenidos de aminoácidos esenciales, mayor contenido de minerales. Y una relación omega-3, omega-6 favorable con respecto a los cereales y mayor proporción de minerales. Esto es importante aclarar que cualquier semilla, aunque tenga mayor proporción de minerales, cationes divalentes o trivalentes, estos no se pueden asimilar por el organismo porque existen los fitatos. El contraión de estos cationes son los fitatos. Entonces, cuando un grano tiene mayor proporción de minerales, también tiene mayor proporción de fitatos. Y el hecho de que tenga más minerales no significa que esos minerales sean biodisponibles o asimilables por nuestro cuerpo. Por eso es elemental utilizarlos en productos fermentados. Si bien en esta diapositiva, tomando como referencia a un investigador de Etiopía, se ve que el TEF tiene mayor proporción de compuestos nutritivos. En España se cultiva TEF actualmente, en mi laboratorio han llegado muestras de TEF que no se corresponden exactamente con lo que dice en esta diapositiva. Por lo tanto, los suelos y el clima tienen mucho que ver con respecto a la composición. Existe una demanda, por lo tanto, hay muchísimos productos que se comercializan que incluyen TEF. Incluso cerveza, harinas, galletas, mezclas de pan, etcétera, etcétera. Pasta, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a los pseudocereales. Los pseudocereales se denominan de esta manera porque son en composición química parecidos a los cereales, pero no tienen nada que ver botánicamente. En primer lugar, los cereales son monocotiledonias y los pseudocereales son dicotiledonias. Destacan el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno o alforfón. En esta diapositiva podemos ver los distintos tamaños y formas de estos granos con respecto al trigo. El amaranto y la quinoa tienen un germen muy grande que envuelve a la semilla de esta manera. Por lo tanto, tiene mayor contenido de lípidos. En esta diapositiva podemos ver el peso de las mil semillas que, de acuerdo al tamaño, varía muchísimo. Alrededor de un gramo para amaranto, entre 2,5 y 3 gramos para quinoa, y 20 a 27 gramos para trigo sarraceno o alforfón. Es importante destacar que, aunque se llame trigo sarraceno, no es un trigo, es un pseudocereal y no posee gluten. Ninguno de los pseudocereales posee gluten. Y el cereal antiguo TEF que he hecho mención anteriormente tampoco posee gluten. En grandes rasgos podemos decir que los pseudocereales poseen mayor concentración de proteínas, mayor concentración de lípidos, sobre todo el amaranto y la quinoa, mayor concentración de fibra dietética y mayor concentración de minerales, como lo indica el contenido de cenizas. Todo esto en detrimento del almidón. Es decir, su composición es similar a los cereales, pero tienen menor contenido de almidón y no tienen gluten. Los minerales que destacan, además de los que tiene el trigo, es el calcio, el magnesio, el hierro, el cobre en la quinoa y, por supuesto, el ácido fítico, porque al tener mayor concentración de minerales, tiene mayor concentración de ácido fítico. Y con respecto a las vitaminas, en comparación al trigo, además de tener las vitaminas que posee el trigo, destaca la vitamina C en amaranto y quinoa y los tocoferoles, la vitamina E. Como bien se sabe, en el año 2013 se ha otorgado a la quinoa el año internacional de la quinoa por la FAO en conmemoración a las culturas que han preservado este cultivo a lo largo del tiempo, a su biodiversidad y a su gran valor nutricional. A partir de ese año fue cuando el cultivo de quinoa se ha expandido fuertemente por todo el mundo. Es originaria de las orillas del lago Titicaca, en lo que era antes el imperio Inca. Y posteriormente se fue este cultivo. Los principales productores son Bolivia y Perú, pero también existen productores importantes que son Canadá, Ecuador y Chile. Argentina es un productor menor, junto con los Estados Unidos, Brasil, India y Australia. Actualmente la quinoa se cultiva en todo el mundo. Este es un mapa en donde muestra los bancos de germoplasma de quinoa prácticamente ahí en todo el mundo. En este trabajo reciente también desarrollado por un grupo de España en colaboración con Perú y Chile, se han cultivado quinoas de distintas variedades de quinoa en distintas regiones. En Arequipa, en Perú, en Río Hurtado, Chile y en el Pobo, en Teruel, España, con distintas condiciones agronómicas y de precipitaciones y riego. Se ha visto que, por supuesto, los resultados en algunas especies es más determinante con respecto al rendimiento del cultivo en kilogramos por hectárea. Chile y Perú, las variedades de Chile y Perú, las variedades crecidas en Chile y Perú tienen mayor rendimiento, por ejemplo. Y los días de floración y los días de madurez también dependen del sitio en donde se ha cultivado. Con respecto a los minerales, se ve claramente que existe la variedad y la ubicación son determinantes para la composición del mineral de las semillas de quinoa y también la variedad y la ubicación. El ácido fítico también. Hemos visto que las variedades que han crecido en suelo español tienen mayor proporción de ácido fítico con respecto a las variedades de Chile y de Perú, crecidas en Chile y Perú. Con respecto al contenido de proteínas, se observa que las variedades crecidas en Chile tienen mayor contenido en proteínas, pero el perfil aminoácídico depende de la ubicación y también de la especie. Es decir, hay muchísimos aminoácidos esenciales que no se modifican por la ubicación o por la variedad, pero la lisina, por ejemplo, sí que ha tenido una mayor concentración en la variedad regalona en España. El contenido de saponidas y de fibras prácticamente no ha variado con respecto al suelo y a la variedad de utilidad, pero sí la capacidad antioxidante de estas semillas, que es uno de los compuestos, la bioactividad de estas semillas, sí que ha sido afectado por condiciones de estrés, por ejemplo, en donde España ha tenido menor capacidad antioxidante que las variedades crecidas en Chile. Existen infinidad de productos que incluyen quinoa. Hay quinoas de roja, blanca, negra, productos sin gluten adicionados con trigo, barritas energéticas, yogures, en fin, para ensaladas, leches fermentadas, etc. El amaranto, el otro pseudocereal originario cultivado por los mayas, incas y aztecas, hace 5.000, 7.000 años, los primeros cultivos fueron utilizados por los mayas y lo extendieron posteriormente a México y Guatemala. Más tarde pasó a Ecuador, Perú y Bolivia. Existen más de 60 especies, pero las más importantes son el amaranto cruentos, el amarantus hipocondriacus y el amarantus caudatus. Actualmente, esta es la distribución del amarantus hipocondriacus, prácticamente crece en los cinco continentes, el amarantus cruentus y el amarantus caudatus, en celeste. Con respecto a la composición de los granos, no difieren mucho en composición entre las distintas especies de amarantus. Sí que es importante destacar que el amaranto en general, en su fase grasa, tiene un compuesto que se llama escualeno, que es un antioxidante que fortalece el sistema inmune y reduce el colesterol malo, el LDL. Por eso es importante destacar que estos pseudo cereales, tanto la quinoa como el amaranto, que tienen proteínas de alto valor biológicos, similares a lo que tiene la carne, la leche o el huevo, dependiendo de las condiciones agronómicas, es interesante hoy en día y por la tendencia internacional, a aislar esas proteínas que son vegetales y que pueden competir con muchas proteínas vegetales que tienen tal vez mala fama o malos sabores. Acá también tenemos una gran diversidad de productos que se desarrollan con harinas de amaranto, en general integrales. El trigo sarraceno o alforfón, es una planta originaria del noreste de Asia, que data del año 6.000 a.C. Posteriormente se extendió a Medio Oriente, Europa y Asia Central. Se hizo muy común en toda Europa en el siglo XVI. Antiguamente era muy cultivada en las regiones de suelos pobres y ácidos, en Francia, principalmente en la región de Bretaña, en Europa Central, en Rusia y en Norteamérica. Los principales productores de trigo sarraceno son Rusia y China, pero también existe en Ucrania, en Francia, en Polonia, Estados Unidos, Brasil, etc. También este cultivo se ha domesticado en España, al igual que la quinoa, el tef, etc. Porque es la tendencia actual en el mercado. También existen muchísimos productos elaborados con trigo sarraceno o alforfón, en donde no sé si conocéis el yaquisoba, los noodles que son de la cultura oriental, estos originalmente se elaboraban con trigo sarraceno. Y actualmente ahora se elaboran con trigo común. Los usos de todos estos granos pueden estar incluidos en la típica industrialización de cereales. Como todo el mundo sabe, existe una industria de cereales de la primera transformación, como son la industria harinera, la semolera, la molienda seca de otros cereales que no sean trigo, la molienda húmeda, principalmente de maíz, la industria rocera, la industria maltera. Y todos los productos que se obtienen de esta primera transformación son la materia prima para la segunda transformación, que es la industria panadera, la industria cervecera, pastas alimenticias preparadas para desayuno, aceites, industria de los piensos. Cualquiera de estos granos puede incluirse en este tipo de industria. Por eso los ingredientes de los pseudo cereales pueden ser las propias semillas para ensaladas, por ejemplo, las harinas que están libres de gluten o pueden ser combinadas con trigo, las proteínas que son de alto valor biológico, los almidones de estos cultivos que son totalmente diferentes o los actualmente están en el mercado, la fibra dietética con compuestos bioactivos. Por lo tanto, cualquiera de estos ingredientes puede servir para elaborar alimentos con alto valor nutricional y funcional. En esta diapositiva vemos los resultados de nuestro laboratorio, en donde vemos el fraccionamiento de la quinoa roja por molienda húmeda, donde se obtiene la fibra, el almidón, la proteína y el germen. Y esta por molienda seca, con un molino de planta piloto, donde se obtiene el salvado, la harina de trituración, la harina de compresión y el germen que está partido. Existe un problema con este germen que está partido porque eso se tiene la rancidez oxidativa. Por lo tanto, por molienda húmeda se obtiene un germen entero, como se ve en la diapositiva, por molienda húmeda, que se desprende por fricción con dedos, con los dedos, después de la maceración en agua, el endospermo, el perispermo en este caso, el germen y la cascarilla. Y ahora vamos a pasar a la chía. Dijimos que la chía no tenía almidón en su composición, es una oleaginosa, básicamente. La chía es una planta anual nativa de Centroamérica, de zonas montaneosas del oeste y centro de México. Básicamente en esta parte. Chía pasa a ser referencia a la chía, significa río de chía. Es oriunda de esta región, de México y de Guatemala. ¿Cuándo? Por los aztecas y los mayas, hace 3.500 años aproximadamente. Actualmente crece en muchos zonas, en los, diríamos, cuatro continentes, porque Europa aún no ha podido crecer la chía. Hay muchos intentos por crecer la chía en Europa. Actualmente la chía se comercializa en Europa, la chía que se comercializa en Europa es importada. La chía mueve en el mundo unos 50.000 millones de dólares anuales, porque, y este número se encuentra en expansión. Sus principales productores, como he dicho, México, Bolivia, Paraguay, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Australia. Y antes el mercado era exclusivo de Estados Unidos, pero ahora los países europeos la compran. Y también Canadá, China, Malasia, Singapur y Filipinas. La chía, como os he comentado, fue silenciada hace muchísimos años, en la época de la colonia, porque al ser un alimento sagrado, los indígenas de la región de los aztecas y los mayas la ofrendaban a sus dioses. Y a veces había sacrificios humanos. Por lo tanto, esta implicación de la semilla en estos ritos paganos hizo que la iglesia católica en ese momento la prohibiera con severos castigos. Por lo tanto, esta semilla jamás llegó a Europa. Y por eso, ahora mismo es una tremenda desconocida, ahora se está conociendo más, y tiene el estatus de Nobel Food. ¿Cómo se redescubrió esta semilla? ¿Cómo se redescubrió la chía? Porque algunos deportistas de élite, la chía siempre se incluía en la cabeza de estos muñequitos, que se llaman chía pets, pero simplemente se los humedecía y crecía la mata de pelo de la chía. Se llaman chía pets. Algunos deportistas la consumían antes de ir al campo de juego, o este deportista de élite decía, yo tomo chía para hidratarme. Cuando esto salió en las noticias, se hizo una bola de nieve en los Estados Unidos y el consumidor empezó a reclamar la chía. Fue así, por casualidad, que la chía fue redescubierta, debido a que tiene estatus de superfood, superalimento, aunque esto científicamente no es correcto, pero en la jerga común se lo llama superalimento. ¿Por qué? Porque 100 gramos de chía equivale a medio litro de leche en calcio, a 300 gramos de avena en fibra dietética, a casi un kilo de naranjas en contenido antioxidante, a 200 gramos de plátanos o de bananas como fuente de potasio, a casi un kilo de salmón como fuente de omega 3. Es decir, es un alimento bastante completo. Su fibra absorbe muchísima agua y puede aumentar hasta 30 veces su peso. Esto produce saciedad y también tiene una implicación tecnológica. Por lo tanto, los ingredientes de chía a utilizar son sus propias semillas, sus harinas, libres de gluten, por supuesto, el aceite rico en omega 3, su fibra dietética, sus proteínas, nos permiten desarrollar productos de alto valor nutritivo y funcional. Estos son los productos que actualmente se elaboran, se consumen y se comercializan. Y nada, simplemente comentaros que todos estos cultivos se encuentran, los investigamos en nuestra red internacional, la Vals Food, Valiosas Semillas Iberoamericanas o Iberoamerican Valuable Seed en el marco del proyecto CITED, donde participan muchísimas empresas de 12 países y 200 investigadores. Esta es la bibliografía que he consultado para elaborar esta ponencia. Y nada, solo me resta agradeceros vuestra atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y ahora los que quieran hacer preguntas, pueden mandar la pregunta por la aplicación correspondiente. Y mientras tanto, mientras haya alguna pregunta, lo que propongo a Claudia es que charlemos un poquito. Y si me dan el micrófono acá, que tengo en la oreja, paso al living y si no vamos a tenerla de acá. Hola, hola. Me parece que la charla fue muy interesante, sobre todo porque Claudia, su especialidad la pone más cerca del punto de consumo de estos granos y tiene una visión que evidentemente sería difícil que la tenga como la mayoría de los agrónomos que estuvimos presentes en esta charla. Pero me gustaría ver si podés hacer algún hincapié sobre el uso industrial que está teniendo en Europa para este tipo de cultivos. O sea, a ver, vamos a ponerlo en contexto. Me parece que hay mucho para seguir profundizando esto, pero tampoco lo veo tan lejos. O sea, por lo menos veo que en Europa hay consumo y que existe la posibilidad de producirlo y hemos visto que hay cultivares. Con Claudia estuvimos viendo si habían cultivado estos cultivos y parece que los hay. Así que la idea de qué nivel de consumo tienen estos productos en Europa me parece que es importante y por eso se puede copiar acá en la Argentina. A ver, estos granos se han planteado, no los trigos ancestrales en particular, el resto de granos, el teflop, los cereales, la chía, se plantean como una alternativa al cambio climático, al reemplazo de proteínas animales por proteínas vegetales de alta calidad con el pronóstico de la FAO del año 50 de la escasez de alimentos por este tema. Entonces, se plantea de esta manera a nivel internacional, pero en Europa estos son delicates zen. Es decir, están en los restaurantes Estrella Michelin, en la cocina minimalista, hay un sobreprecio por estos productos y ahora incluyo a los trigos ancestrales. Hay una tendencia internacional a la agricultura orgánica y estos algunos son bastante resistentes, soportan cejías, soportan condiciones muy extremas, por lo tanto, también tiene una connotación a nivel agronómico. Y la tendencia es total, la tendencia se agrega chía, quinoa, en todo, prácticamente en todo. Aunque sea en muy baja proporción, pero el cartel que pone el producto es adicionado con quinoa y entonces el consumidor lo consume. Es lo que reclama el consumidor. Entonces, digamos que en Europa tenemos un mercado creciente, que acá no existe, pero eventualmente... No existe aquí, ¿verdad? No, no existe. Lo que pasa es que si uno empezara a hacer una producción, inicialmente la cantidad va a ser poca y va a ser difícil tener barcos de exportación. Pero si hubiera algún uso local, eso favorecería la producción. Pero entiendo que si en Europa existe, acá podría existir algo. No creo por qué no. A ver, es una respuesta nutricional. Es algo que se puede incluir en la dieta. Y si bien los... Por eso... Si bien los tribos ancestrales tienen muy bajos rendimientos, por ejemplo, pero como tiene un sobreprecio debido a que son cultivos milenarios y eso el consumidor le atrae. Es un consumidor especial, en realidad, el que consume este tipo de cultivos, actualmente. Perfecto. Bueno, una de las preguntas que me llegó es si el amaranto podría cruzarse con el yuyo colorado y generar algún tipo de problemas. ¿Tenés alguna idea de eso? Si se pueden cruzar. No, sinceramente no puedo contestar esta pregunta. Son dos especies de amaranto, el yuyo colorado y el amaranto cultivado. Ah, el yuyo colorado es una maleza. Es una maleza, ¿no? ¿Cómo? Es una maleza. Una maleza o una hierba mala. Una mala hierba. No sé, sinceramente no puedo contestar esto. Lo siento. Bueno, también nos preguntan si en realidad la chía no es un superalimento, porque lo que sí mencionaste es que es muy completa en un montón de componentes nutricionales. O sea, está bien, no es superalimento, pero evidentemente es un alimento muy, muy completo, ¿o no? Sí, lo que yo quise, pero por falta de tiempo no lo he podido aclarar bien. Superalimento no es un término científico, por lo tanto está muy mal que yo lo diga aquí en público. La chía es un superalimento. En Europa, de hecho, está prohibido el uso de este término para cualquier alimento, aunque tenga su composición química sea altamente nutritiva. Entre nosotros podemos decir, sí, sí, es un superalimento, pero no es un término científico y en Europa está prohibido su uso. Pero evidentemente concentra muchísimos nutrientes. Es muy, muy especial la chía. Bueno, también te consultan sobre si se podrían cultivar estos cultivos en Argentina. Preguntan específicamente sobre los trigos ancestrales. Creo que la pregunta se puede extender al resto de los cultivos. Y podés comentar algo, y yo me atrevo a comentar algo también al respecto. Yo creo que sí, por supuesto. Los trigos ancestrales tienen requerimientos similares a los trigos. Por lo tanto, sí que se pueden cultivar aquí, en la Argentina. Por supuesto que sí. Tengo entendido que solamente el escaña, ¿no? El trigo escaña es el que se llama. Hay algo de espelta también. Ah, sí, sí, espelta también, es verdad. No, el escaña no, el escanda, entonces. El escanda y el espelta, que son lo mismo. Trigo escanda y espelta es el mismo trigo. Sí, yo lo que agregaría, o sea, como experto en producción de cultivo, que se supone que soy, lo que agregaría es que en la medida que uno cultiva en ambientes más restringidos, la diferencia de rendimiento de distintas variedades o cultivos se igualan. Y entonces eso hace que exista la posibilidad de cultivarlos, y que además uno tenga la posibilidad de tener un precio adicional por el tipo de cultivos que se trata. Bueno, y me están señalando que se nos acabó el tiempo, así que la charla la seguiremos fuera del salón. Muchas gracias a todos. Vale, gracias a vosotros. Aplausos. 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 Aplausos.